La carretera de Jaén ha terminado por convertirse en uno de los puntos negros de la ciudad debido a los atropellos que se han sucedido en dicha carretera en las últimas semanas. Los vecinos del barrio acusan los hechos a diversas razones. Una de las principales causas es a que cruzamos los pasos de pezones sin mirar. Va mirando para otro lado cuando tiene que ir pendiente cuando van en un vehículo. Y ahí vienen los accidentes. Los coches van rápidos y las personas a veces no miran lo que tienen que mirar y yo siempre miro bastante porque vienen muy deprisa, sí, eso sí. En cuanto a las soluciones, los vecinos ya se han puesto en contacto con el ayuntamiento para ponerse manos a la obra en reducir el número de accidentes. Lo mejor son semáforos, sí, porque además hay mucho tránsito de coches que entran, que salen. Y yo creo que la solución no es poner un badén, porque ya se ha visto que no sirve nada. La gente no regula y la gente que no conoce la calle no sabe que hay un badén. Eso puede llevar incluso a más peligro. Bueno, los semáforos es una buena cosa, pero si la gente va pendiente de lo que va, esto está maravillosamente. El último se produjo esta feria, donde una mujer de 57 años resultó atropellada. Solo registró heridas de carácter leve, pero que hacen ver el peligro que antoja la carretera para los ciudadanos.